Muy buenas, he decidido hacer un vídeo de Rihanna porque muchos de vosotros os preguntáis ¿Qué está pasando con Rihanna? ¿Qué está pasando con R8? Y yo precisamente también me lo pregunto porque han lanzado tres singles pero no hay noticias del disco y estamos todos diciendo ¿Pero qué está pasando con Rihanna? Y vengo a comentaros porque hay algunos rumores que quería haceros lo llegar. Han lanzado tres singles, American Oxygen, 4, 5 Seconds y Beats Better at My Money que realmente no han tenido el éxito esperado, siendo Rihanna, ¿no? Que por ejemplo el último single, el último single, el último disco, Diamonds por ejemplo triunfó de manera espectacular Stay también triunfó muchísimo y la verdad que estos tres singles han ido bastante flojo no sé si era el motivo del retraso del disco o si ha habido un poco de cambio de planes intentar meter otro tipo de canción en este disco porque quería sonar bastante experimental y al ver que a lo mejor no le está funcionando tan bien ha decidido hacer cambios en el disco y es por eso que se está retrasando. Se estaba rumoreando que se iba a estrenar de primicia en Tidal y ya se está rumoreando constantemente que está el disco ya prácticamente terminado y que se va a estrenar de un momento a otro en Tidal pero realmente hay el rumor pero no hay información así potente de que vaya a llegar ya o ningún anuncio oficial, entonces estamos todos un poco a la expectativa. Además recientemente ha estado en La Habana y mucha gente está diciendo que ya era para la grabación de un videoclip probablemente esté grabando un documental pero este reportaje es para la revista Vanity Fair es un shooting que ha hecho para la revista Vanity Fair lo cual puede hacernos un poquito el anticipo de que realmente va a volver a la promoción y con ello evidentemente el lanzamiento del disco porque si no tienes ningún single ni nada para promocionar en esa entrevista de Vanity Fair pues no se entiende ese reportaje aunque sí que es verdad que muchas veces no tiene nada que ver simplemente hacen la portada de las revistas como a lo mejor icono de moda no tiene nada que ver con la música pero si sabemos que Rihanna tiene que estar a punto de regresar y se suma que va a hacer un reportaje para la revista Vanity Fair pues suma un poquito puntos para hacernos un poquito la idea de que probablemente esté cerquita el lanzamiento del disco vamos a ver si en las próximas semanas se viene aconteciendo información porque tiene pendiente el estreno del videoclip de Pittsburgh Out of My Money que no termina de llegar y estamos todos como diciendo ¿qué está pasando en esta era de Rihanna? no lo sabemos, ya sabéis que aquí Post News os mantendremos informado con todo lo que está surgiendo así que te aconsejo que te suscribas acá abajo en la caja de... no, en la caja de... sí, en la caja de información te voy a dejar las últimas noticias acerca de Rihanna todas las que hemos dado aquí en Post News pues si te has perdido alguna, ahí las tienes también te voy a dejar las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados a Post News yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao